Rectas tangentes exteriores a dos circunferencias. Nos dan de dato dos circunferencias, que en este caso tienen distinto radio. Así que lo primero que vamos a hacer es restar la circunferencia O2, la pequeña, a la mayor. Para ello trazamos un radio cualquiera desde O1, y con la medida del radio de O2 vamos a restar de fuera a dentro, porque en este caso el radio es menor, y con lo que nos queda vamos a trazar una circunferencia auxiliar, que nos va a valer para nuestros propósitos. Una vez que tengo trazada la circunferencia auxiliar, voy a unir los dos centros O1 y O2, y voy a trazar la mediatriz de este segmento. Con una abertura cualquiera, mayor a la mitad, trazo desde O2 un arco, y desde O1 el mismo arco. 1, y tengo la recta mediatriz, que va a cortar a la recta de centros, en O3, y desde ahí voy a trazar un arco, que vaya hasta O1. Este arco me va a cortar en los puntos M y N, que me van a servir para saber cuál es la inclinación de los radios, que me van a determinar el punto de tangencia. Luego paso los radios desde O1 hasta M y hasta N. Y ahora, cuando ya tengo determinados esos puntos de tangencia, voy a hacer por paralelas los radios que determinan T3 y T4. El radio que determina T3 es paralelo a T1, y el radio que determina T4 es paralelo a T2. Una vez que ya tengo los puntos de tangencia hallados, lo único que me queda es unir. Y estas rectas son las rectas tangentes exteriores. Si ahora lo que quiero saber es si el ejercicio está bien hecho, puedo comprobarlo con la escuadra y el cartabón, viendo a ver si la recta tangente resultante es perpendicular a los radios. Si es así, el ejercicio estará bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!